Y vamos a ver otro hecho que ocurrió con las cámaras de seguridad. Mire lo que pasó en Tartagal. Observen lo que tomaron las cámaras de seguridad. Jóvenes apedreando justamente estas cámaras de seguridad. Ninguno da en el blanco, pero las cámaras pueden captar perfectamente cómo estos jóvenes tratan de romper las cámaras que tienen como objetivo cuidar la seguridad de todo. Bueno, en un momento, cuando ven que no logran su cometido, deciden retirarse de ese lugar y la cámara, por supuesto, con el servo desde el sistema de control, lo sigue.